¡Hola chicas! Vengo de decirle a Swiper que no robe, Swiper no robes, Swiper no robes. Y esa aventura me ha dejado muy cansada. ¡Uy! Esa música me suena, ¿Quién viene? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Mario! ¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! ¡Soy Mario! He venido a luchar contra el coronavirus con Dora. ¡Vamos todos juntos a conseguirlo! Te explico, Dora. Vengo de luchar contra Bowser. Y estamos dos para ir contra el coronavirus. Somos solo dos. ¿Dos personas? Niños, dos personas. Creo que es mejor tres. Tres personas. Niños, tres personas. Nos falta uno. ¿Quién es? ¿Qué se oye? Ahora que estamos todos en el equipo de Guarromán reunidos, vamos a buscar por los rincones donde están las pistas del coronavirus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Os parece bien? ¡Genial! ¡Pues vamos allá! Todos juntos. ¡Caminad, Dora! ¡Minion! ¡Un momento, Mario! ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es eso? En fin, me voy. Ya lo veré más tarde. ¡Esperaros, chicos! Tenemos que buscar algo. Algún rastro del coronavirus. ¿Por aquí? No. Por aquí, por aquí. Sí. ¿Ah? A ver el mapa. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí he venido. ¿Tú? ¡Eh, no le to nada! ¡Wimpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja! ¡Ja, ja! ¡ verschillad! ¡Un momento! ¡Parece que Minion tiene algo! ¡Venga ahora! ¡Minion ha encontrado algo! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es un rastro del coronavirus! ¡Un momento! ¿Qué se oye? ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡No! ¡Ay, madre! ¡Es el coronavirus! ¡Hay que pensar en algo! ¡Tenemos que derrotarlo! A ver, tengo una idea. ¡Esperaros! ¡Esperaros quietos! ¡Se me ocurre! ¡Ah! ¡Vamos, Mario! ¡Ya tenemos las armas! ¡A por él! ¡Podemos combatirlo! ¡Le ganaremos y lo conseguiremos! ¡Ya lo tenemos! ¡Bravo! ¡Ahora Guarromán es un poquito más seguro! Y ahora vamos a daros unos consejos. Vamos a lavarnos muy bien las manos varias veces al día. Y lo vamos a hacer frotándonos con abundante agua y con abundante jabón por todos lados. ¡Listo! ¡Hay que ponerse los guantes! ¡Como los tengo yo! ¡Mario! ¡Que siempre va con guantes! ¡Os voy a enseñar a quitaros un guante después de usarlo! ¡Pegáis un pellizco en la mano y os quitáis el primer guante! ¡Lo enrolláis y con el dedo quitáis el segundo! ¡Así! ¡Minion, explícale la mascarilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hello, papagena! ¡Tú le bela con la papapannucale! ¡Beluz! ¡Anigá, babón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hello, papagena! ¡Suscríbete al canal!